¿Cómo se organizan las fuerzas al interior? ¿Cómo se definen los protocolos de acción? Todos esos procedimientos, manuales y directrices tienen un nombre, doctrina. Y esa doctrina, al igual que la tecnología, debe ir actualizándose. Acompáñenme por un recurrido al interior de nuestras fuerzas y su evolución. Primero que todo, definamos qué es la doctrina cuando hablamos de las Fuerzas Armadas. Es el conjunto de principios fundamentales con sus correspondientes tácticas, técnicas, procedimientos, términos y símbolos empleados para la conducción de las operaciones y mediante los cuales el ejército de combate y los elementos del ejército generador de fuerza, que apoyan directamente las operaciones, guían sus acciones en cumplimiento de los objetivos nacionales. Suena complicado? Es muy fácil. La doctrina militar es una guía sobre cómo, no qué, sino cómo pensar, preparar y ejecutar las operaciones y los entrenamientos. La doctrina es el pensamiento, es la forma de actuar, es la forma de cumplir la misión. Es lo que tiene que estar en el ADN del soldado. La doctrina policial hace parte de la estatura moral y de la estatura vocacional que tiene cada uno de los policías. La serie de normas, la misma disciplina, los reglamentos le fijan al hombre un derrotero durante su carrera. Voy a comenzar este recorrido en el año 1933 en el conflicto amazónico. ¿Por qué? Porque este evento obligó a las Fuerzas Armadas de Colombia a trabajar de manera conjunta. La fuerza militar es un conjunto, tiene una organización modular, entonces la mayor eficiencia se consigue cuando se utilizan cada uno de los módulos. Estas operaciones conjuntas obligaron no sólo a la compra y modernización del ejército, sino a la acción conjunta de las fuerzas, barcos por el río Amazonas, aviones e infantería. Con todo eso, pues hay que desarrollar los protocolos y manuales para que esto funcione como un relojito. La doctrina estaba dirigida a la defensa exterior. Posteriormente, con el desorden público, pues la doctrina se orienta más a controlar el interior del país y a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Con esta doctrina estuvimos hasta el año 1950, cuando el batallón Colombia llegó a apoyar la guerra de Corea. En ese momento fue necesario actuar bajo una doctrina unificada, es decir, todos poniéndose de acuerdo de cómo llevar a cabo las operaciones. Esta doctrina fue la estadounidense. El batallón Colombia, en Corea, se encuentra en el marco de una guerra internacional, en donde había una organización líder y tocó en ese momento una adaptación a la doctrina estadounidense. Bueno, el batallón Colombia, pues naturalmente encuentra una aplicación diferente de la doctrina, porque allá se trataba más que de proteger a la población civil, proteger los intereses del Estado. Y a partir de ese momento vivieron cosas muy importantes para la policía. Apareció un régimen disciplinario, una organización totalmente escalafonada. Eso fue supremamente importante. Todos esos reglamentos aconductaron y empezó la incorporación. Tomó un talante disciplinado. La generación de Corea, es decir, los que estuvieron por allá en la guerra, fueron llamados los desarrollistas y llegaron con todo lo que habían aprendido para transformar las Fuerzas Armadas colombianas. Los TOE, que eran tablas de organización y equipo. Cómo organizar los pelotones, las escuadras y la inteligencia militar a unidades operativas menores. Es decir, meterles inteligencia a operaciones grandes y pequeñas. Toda una novedad en el momento. Allá los soldados colombianos y los marinos colombianos demostraron su valentía, su compromiso, su arrojo. Y cuando esa gente regresó a Colombia, regresó con nuevas doctrinas, regresó con armamento nuevo, con organizaciones que no conocíamos, con tácticas que no teníamos. Y la llegada de esos hombres, de esos soldados y marinos que llegaron de regreso a la guerra, representaron una inyección, un fortalecimiento institucional. Ahora bien, la doctrina heredada de los norteamericanos y aplicada a nuestras fuerzas, fue diseñada para una guerra regular. Es decir, para enfrentar los conflictos entre dos o más estados, para defender fronteras y la soberanía. Pero en nuestro país, con los grupos insurgentes y el narcotráfico, se dan características de una guerra irregular, donde el enemigo no es fácilmente identificable, comete actos ilegales y viola los acuerdos del derecho internacional humanitario. ¿Para qué les cuento esto? Ah, pues porque esto obligó a nuestras fuerzas a sentarse y repensar las doctrinas. La doctrina Damasco surge por la necesidad que se tiene de organizar lo que ya se tenía. De manera que se sigue con la misma idea de proteger a la población civil, pero se organiza en una mejor forma la doctrina y, muy importante, se hace revisar por las Naciones Unidas. El plan Damasco lleva a las fuerzas a una verdadera modernización, porque está diseñado desde el interior y para el interior. Y asimismo, la doctrina de la fuerza aérea ha venido evolucionando a partir del salto tecnológico que ha presentado la institución en las últimas décadas, siendo el manual de doctrina aérea básica su principal exponente y medio rector doctrinario. Ahora, la Armada Nacional, en su proceso de actualización doctrinaria, ha llevado a que se estén trabajando centenares de manuales y documentos de naturaleza estratégica, operacional y táctica. La doctrina Damasco es un cambio, una acomodación institucional al desarrollo del conflicto y de la situación del país. Todo ese desarrollo llegó al punto de reorganizar, de emitir una serie de documentos, de reestructuraciones, que significó lo que se llama la doctrina Damasco. La doctrina militar del Ejército de Colombia está diseñada para establecer los principios, los valores rectores, las capacidades, los tipos de misión y los tipos operacionales de esa institución. En una entrevista, el general Mejía, cuando le preguntaron qué pasaría si un ejército no tiene doctrina, oiga lo que dijo. En mi sentir, no sería un ejército. Lo que caracteriza a uno y le da razón de ser es su cuerpo doctrinal, que es como la médula espinal en el cuerpo del ser humano y está protegida por la columna vertebral, que obviamente son todas las demás normas que caracterizan y garantizan el cumplimiento del deber. Por eso es que los militares se uniforman de una manera, por eso es que tienen un lenguaje, unos símbolos, unos procedimientos. Eso en el mundo civil es difícil de entender. La doctrina son los usos y costumbres que se desarrollan al interior de la policía en la formación, en la especialización y en la misma prestación del servicio. La doctrina es importante porque determina la manera de actuar de la fuerza militar para cumplir con el propósito que ha establecido el elemento político. En conclusión, la doctrina es la idea fundamental sobre la que actúan las fuerzas armadas. Es lo que hace del ejército el ejército o de la fuerza aérea la fuerza aérea. Sin doctrina no hay fuerzas.